Puede ser el título, llega entonces el centro, Ramón Tún y el gol, gol de oro, gol de oro, gol de Oribe. Es el hombre que nos dio el oro, este hombre nos va a dar el mundial. Ahí está, se tiene que ir el ídolo, se tiene que ir Dios, arrodillense ante Dios, este es Dios. Es el fútbol que produce unir al mundo con... El batazo del árbitro hondureño andino, allá viene la bola, gol, gol, gol de México, gol de Oribe, oh, oh, oh. Es el fútbol que produce unir al mundo con... En el área está Otoniel, sigue aquí, no mete desborda, atención, toca, buena, puede ser, atención, llega Oribe, 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 gol, gol. Fútbolista, falla cuatro, pero clava una y es el hombre importante en esta selección, gira, y a lo García... La termina definiendo, doctor. Es una gran definición, es una grandísima acción. Es el fútbol que produce unir al mundo con... Atención, el cobro es rápido, la tiene ciña de espaldas al marco, viene guardado, remate, gol, gol... Y marca uno a cero, Estados Unidos, se va a la lona, vean el trazo de guardado, remate, como demonios lo logra, Oribe Peralta por encima, ahí ante la... Es el fútbol que produce unir al mundo con... Es que es muy, pero muy veloz, Oribe Peralta, primer importante, Oribe, gol, gol... Juego, presión de Marco Fabián, picotea del esférico y como impacta Oribe... A fe de cuentas, Rafael se equivoca de forma grosera, quiere asistir a Sandro, aquí no alcanza a apuntar la pelota, está bien perfilado y otra vez el gesto... Es el fútbol que produce unir al mundo con... Santos filtra para Hernández, saca a Baloy, otra vez el bully llegaba, Hernández llegaba, Oribe, 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 Gol... Gol... Oribe... El santo es mexicano y se llama Oribe Peralta, viene desde la laguna, es el hombre importante... El ataque es el hombre que define, es el hombre que nos dio el oro, este hombre nos va a dar el mundial, tú Oribe, no petardos, no humo, no... Es el fútbol que produce unir al mundo con... Primer poste... Otra vez Oribe Peralta, Oribe con la zurda, Gol... Gol... De México... ¿Qué decimos? Gol... Golazo de Oribe... La ve con la zurda y la pone en el poste derecho... Se lanza contramado el guardameta Morales y no llega... México en dos minutos, gana tres por uno... Es el fútbol que produce unir al mundo con... Tantísimo, fundamental, puede ser el título, llega entonces el centro... Gol de oro, gol de oro, gol de Oribe... Gol... Oribe, te amo Peralta, te amo Peralta... ¡Doy todo por ti Peralta, tú! ¡Tú eres el héroe de la película y yo te amo Peralta, doctor García! ¡Vamos a morir con Oribe! ¡Que nos entierren juntos, Oribe! ¡Por el amor de Deus! ¡El carnaval es mexicano! ¿Dónde están los taponcitos? ¿Dónde están las garotas? ¡Adee! Es el fútbol que produce unir al mundo con... Rafa Márquez la pone... Mira la Jun, mira la Jun como Benítez de Cobb... Tres al área, llega al centro... Oribe, 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 Oribe... ¡Gol! 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 ¡Irecal! ¡ protectiveWhoop! Eres el mejor delantero que ha existido. ¡Que Hugo! ¡Que Hugo! ¡Oribe Dios mío, Oribe! ¡Oribe, Oribe! ¡Oribe! Eres Dios Oribe, no puedo. Ya no sé qué más decirte. Ya no sé qué más decirte Oribe... Oribe me dejas sin palabras Oribe. Lo tuyo es, lo tuyo es de Brasil. Lo tuyo es de Mundial. Lo tuyo es histórico... oribe tú no juegas la clasificación tu juegas cada partido como si fuera el último de tu vida oribe peralta doctor garcía que gol es un golazo es un golazo realmente de oribe y otra vez me estás dejando fuera de gacha forma la lluvia el equipo costalicense en medio tiene un futbolista más que me aparece oribe desplaza parecía falta siga oribe 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 o el ojo gol de méxico que decimos gol golazo de oribe peralta de espalda la portería gira y como lo ha tratado de hacer durante todo todo el torneo es el fútbol que produce unir al mundo y el de 8 nos gustó el de oribe es verdaderamente supremo doctor garcía impacta anticipa ganan la salida y ve usted el gol que hace oribe peralta